Vive el deporte para todos, una frase sencilla pero cargada de significado cuando es el lema del Plan de Accesibilidad Social puesto en marcha por la Concejalía de Deportes de San Sebastián de los Reyes y la Asociación de Clubes Deportivos. Se trata de un programa enfocado a facilitar el acceso a la práctica deportiva de aquellas familias que por problemas económicos no pueden acceder al superabono y a la inscripción en los clubes locales, contemplando también a los miembros familiares en edad escolar. El objetivo, que nadie se quede atrás por falta de recursos a la hora de realizar actividad física saludable. En principio hemos pensado que 700 personas puedan acceder al mismo, vamos a intentar que esté activo lo antes posible durante el mes de noviembre, vamos a intentarlo y luego habrá unos requisitos que administrativamente están en la página de Sanse Deporte, fáciles, sencillos, entre otras cuestiones que define los soportes que necesitarán las familias para poder acceder como puede ser la declaración de renta y una documentación muy básica para poder tener la certeza de que estamos ayudando a los que verdaderamente lo necesitan. Una iniciativa pionera en la Comunidad de Madrid que elimina barreras gracias al esfuerzo de instituciones públicas y privadas, clubes y empresas que colaboran para universalizar la práctica del deporte. Los usuarios pueden acreditar su situación de dificultad social o económica presentando la declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o certificado de minusvalía para que se estudie la validez de los datos con rigurosidad. Los documentos pueden presentarse durante todo el curso y para solicitar el apoyo del Plan de Accesibilidad Social hay que dirigirse directamente a los clubes deportivos y en el caso del superabono habrá que dirigirse directamente a cada centro deportivo municipal.